La representación de Nicaragua en el 11º Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018 realizado en Habana, Cuba, ha sido aplaudible. Nuestros académicos mantuvieron un excelente desempeño que ha hecho brillar a nuestro país. Extraordinaria la participación, no solo cuantitativa, porque esta vez superaron o crecen las cifras anteriores. Lo mejor de todo es la calidad, la calidad porque este es un proceso que las ponencias son selectivas y haber participado con más de 150 ponencias dice mucho de la ciencia, de la investigación, del trabajo profesoral de las universidades nicaragüenses y eso para nosotros nos satisface mucho, es de nuestro pueblo hermano y querido vecino. Fueron 145 trabajos investigativos con contenidos de alta calidad los que se presentaron, los cuales dejaron huella en este importante escenario mundial. Nicaragua fue el país con participación más destacada, no solamente por el número de participantes, sino por la cantidad de ponencias, la calidad de las ponencias, la calidad de las presentaciones, las múltiples reuniones y actividades en que participaron los miembros de la delegación y además una participación disciplinada, comprometida, ordenada, visionaria y por tanto nos sentimos contentos de haber representado dignamente a nuestro país, de haber dejado muy en alto el nombre no solamente de la comunidad universitaria, sino del país entero. Este espacio también se aprovechó para realizar sesiones de trabajo del Consejo Universitario Euro Latinoamericano, del Comité Ejecutivo del Espacio Latinoamericano y Caribeño de la Educación Superior y diversas sesiones multilaterales y bilaterales para fortalecer la educación superior a nivel internacional.